Música Vive Jesús, que el Señor me lo bendiga ricamente hermano, estamos muy contentos Esta es nuestra tercera gira a la provincia de Darién y un abrazo Música Yo le bendiga amado, vamos a una misión enviada desde lo mismo, de lo alto del cielo Sabiendo que allá hay muchas personas que necesitan palabras de Dios Aquí están puros guerreros, puros generales del Señor Vamos a hacer la obra y lo que se viene va a ser fuego del Espíritu Y cuando vas a acompañarme Música Muy bendecido el Señor, contenta, feliz, porque vamos a llevar la palabra del Señor Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado hacer Así que me siento muy gozosa, muy animada para ir para este lugar Gloria, gloria a Dios Muy contento, muy feliz Por ir a hacer la obra del Señor a ese lugar Vamos con ánimo de predicar la palabra Estamos en fe en este día Creyendo a Dios que va a hacer cosas grandes en ese lugar Y vamos con ese entusiasmo de predicar, de llevar mensajes de las almas Ese mensajes de arrepentimiento Amén Música Antibala Vamos a navegar Para la obra del Señor Amén Amén Riva, arriba Este chaleco antibala Si caemos el agua, flotamos y tú nos llevas a la hora Que bella Música 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 Música